I go anywhere, anywhere with you Entonces, Dana, dime qué tipo de lecciones tuviste hoy Hoy tuvimos matemáticas Wow, ¿y qué hiciste allí? Estábamos resolviendo algunas tareas Genial, ¿tuviste inglés hoy? Sí, por supuesto, y ya aprendí algunas palabras en inglés Wow, eso es genial, dime, ¿qué tipo de palabras aprendiste? ¿Qué es como decir finales? Significa estuche Genial, bien por ti, Dana, ¿qué más sabes? Diana, ¿dónde está nuestro auto? Tengo frío Oh, Dana, lo estacioné muy lejos porque todos los puestos estaban ocupados Bien, vamos más rápido, en verdad hace frío Diana, vayamos a algún lado y busquemos un panini ¿Panini? Seguro, vamos ¿Dónde estará Nopa? Ella vendrá pronto Ay, Nopa, ¿descubriste dónde va Diana? Sí, lo hice, van a ir a la calle Salionaya Oh, Archon, entonces hicimos todo bien, Choca 5 Sí, Diana estará impactada ¿Qué tienen planeado? ¿Me pueden decir? Sí, claro Eso de ninguna manera Sabemos que puedes engañarnos por Diana ¿Pero no lastimarán a Diana? No están haciendo nada malo, ¿verdad? No, no lo haremos Pero la asustaremos mucho Maldición, tal vez no debería estar con ellos Archon, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver cómo se asusta ¿Qué harán? ¿Qué harán? Esperen, voy con ustedes Diana, ¿puedes oír a un bebé llorando en algún lado? Sí, tienes razón, está llorando muy fuerte Tal vez está en la casa de alguien Muy bien, Diana, vamos a casa Hace frío y por cierto, este no es nuestro bebé No debería molestarnos Diana, en algún lugar por aquí hay un bebé llorando ¿Dónde aquí? ¿Dónde? Diana, tengo que vayamos a ver quién llora allí Muy bien, Diana, estoy harta de esto Hoy no compraré panini, iremos a ver, pero en silencio ¿Está bien? Muy bien Diana, parece que el sonido viene de allá No, Diana, el sonido viene de allá No, Diana, desde allá, escucha con cuidado Escucha claramente que viene desde allá Ven conmigo Diana, aquí no hay nadie, alguien está llorando detrás No, Diana, puedo escuchar ese llanto desde allá No, está por allá Dios mío, Diana, hay un bebé envuelto, tenías razón Diana, vamos a echar un vistazo Diana, no, no miraremos nada Esto es, estoy llamando a la policía Diana, ¿cómo puedes ser tan insensible? No hay necesidad de llamarlos Muy bien, Diana, demos un vistazo Pero no se lo digas a nadie o nos culparán ¿Eso te quedó claro? Vamos Diana, no te acerques demasiado y no lo toques Llamaré a la policía y dejaré que se encarguen de esto ellos No debemos llamar a la policía Deberíamos llevarlo a casa Diana, ¿no entiendes que no podemos hacer esto? Estaremos en problemas, no es nuestro bebé Diana, no me iré de aquí hasta que llevemos a este bebé a casa Diana, eres muy mala y muy egoísta Nunca te sacaré de la escuela Lo único que haces es traerme problemas Bien, lo llevaremos a casa, pero ni siquiera miraremos adentro Inmediatamente llamaremos a la ambulancia y la policía, ¿está claro? Diana, entiendo, el bebé podría ser nuestra hermana o hermana Diana, ¿de qué estás hablando? Tengo suficientes hermanas y hermanos Muy bien, lo recogeré cuidadosamente Quédate ahí Convenceré a Diana de que se quede con el bebé y lo convierta en nuestra familia Escucha, Diana, nos vamos rápido a casa para que nadie nos vea Muy bien Chicos, esto no es gracioso, es cruel de su parte No, pa, es divertido Es todo, no quiero estar en tu pandilla y hace mucho frío, me voy a casa No, pa, ya no tienes elección Archon, ¿conseguiste las fotos? Sí, ya las tengo Difundiremos las fotos en la escuela, esto va a ser muy divertido, vamos Diana, ¿no vendrás hoy al club? Estamos todos listos Sí Mañana es un día libre Diana, prepárate, te recogeremos Hasta yo estoy lista, incluso dejé la mochila en casa Yo también Ajá, bien Dima, ¿qué pasa? Diana, ¿ya está lista? Chicos, parece que Diana no saldrá esta noche con nosotros ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está en una pelea de nuevo? ¿O su mamá no la deja ir? No tengo idea, escuché a un bebé llorando por teléfono, parece que tiene una hermanita o un hermanito ¿Qué? No bromeo, lo digo en serio Maldita sea, no lo entiendo, ¿entonces vamos al club o no? Escuchen chicos, primero vamos a la casa de Diana, la felicitamos por su nuevo hermano y luego vamos al club Sí, vayamos a casa de Diana ¡Vamos! Diana, ¿puedo ver si el bebé es niño o niña? Tengo mucha curiosidad No, Diana, ni se te ocurra, no lo toques, cuando estemos en casa lo comprobaremos Ok, está bien, pero por favor, Diana, llévanos a casa Está bien, Diana Tranquilo, bebé, estaremos en casa Diana, tal vez deberíamos quedárnoslo Diana, ¿de qué estás hablando? No sabemos quién es este bebé, si es niño o niña, no podemos quedárnoslo Llamaré a la policía y ellos se encargarán de ver quién es Está bien Diana, sal rápido Que nadie nos vea Ten mucho cuidado ¡Rápido, rápido, ven aquí! Diana, ven aquí, es difícil sostener al bebé ¿Qué quieres decir? ¿Querías traer al bebé aquí y ahora no puedes sostenerlo? Muy bien, llamaré a la policía Diana, rápido, no puedo aguantar y estás llorando Muy bien, Diana, veamos si es un niño o niña Aquí nadie puede vernos, ten cuidado Ten cuidado, sosténlo bien Diana, lo estaba tratando con mucho cuidado y era solo una muñeca ¿Lo ves, Diana? Diana, Diana tenía razón, te dije que no debíamos ir a verlo ni tomarlo Ahora alguien nos hizo una broma Ahora estoy triste, tenía tantas ganas de un hermano Bien, 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 miren quién está llamando Qué interesante Sí, Archon, ¿dónde has estado? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está la lonchera? ¿Dónde estás con mis cosas? Diana, hola ¿Diana? Sí, es Diana Entonces fue idea tuya lo de la muñeca y el teléfono que llora Diana, abróchate el cinturón, ya verás mañana en la escuela Prepárate bien Oh, por Dios Felicitaremos a Diana Diana, alguien viene Es probablemente la pandilla mala que está buscando el teléfono y quiere venir a quitarmelo Hola, Diana, felicitaciones Chicos, ¿de qué están hablando? ¿Qué dicen? Ya lo sabemos Diana, ¿qué es? ¿Hermano o hermana? Diana, ¿nos mostrarás al bebé? ¿Quieren ver al bebé? Muy bien, se los mostraré, pero dígame, ¿de quién es este teléfono? De Archon ¿Quieren que les diga cómo llegó aquí? ¡Entren, entren! Chicos, nos engañaron Sí, chicos, caímos en su broma Bien, aquí va la historia Fui a buscar a Diana al colegio como todos los días Y entonces ella dijo, hay un bebé llorando Y yo dije, ¿qué bebé? Diana, eso me parece muy raro Y entonces encontramos esto en el piso Y me pregunté, ¿qué voy a hacer? Lo trajimos a casa, abrimos la manta y lo que encontramos fue una muñeca Una muñeca para niñas ¡Qué gracioso! Y además de la muñeca, también había un teléfono Con una grabación de llanto de bebé Y alguien comenzó a llamar al teléfono y cuando respondí era Diana Estaba en línea ¿Yana? Sí, Diana Y ella le grita a Archon, ¿dónde está mi lonchera? ¿Dónde está mi mochila? De todos modos, ya lo verán mañana en la escuela Sí, chicos, yo quería un hermano o una hermana pequeña Bueno, qué gran historia Diana, ¿por qué esperar hasta mañana? Hoy hablaremos con ella en el club Bien, los veremos en el club esta noche Solo debo esperar a mi mamá para dejar a Dana y luego podemos irnos Sí, Diana, te estaremos esperando Diana, ¿bailaremos esta noche? Sí, Dima, vamos a bailar, lo haremos Pero, Diana, me quedaré con la muñeca Archon, ¿qué hacemos parados aquí? Vamos, vamos Diana, no iré desde aquí si tú no... No puedo aguantar cuando empiezas a reír Muy bien, acción No tengo idea, escuché a un bebé llorando por teléfono Parece que tiene un hermanito o una hermanita Y entonces veo la llamada telefónica y pienso dentro de mí Necesito averiguar quién es de este... Bromista Y veo la llamada telefónica y pienso dentro de mí Necesito averiguar quién es este bromista Kevin, no me mires así Shush ¿Qué hice? Sí